Cuidado con esos criaturas Monstruos son sin compadre Con la campaña en el capítulo 2 Ya es de día Demasiado de día Está demasiado brillante Oigan, un chasos También lentos Vamos a regresar entonces al helicóptero A ver Como que trayectoria, en que trayectoria Venimos como por acá Voy a adelantar porque si no eso es estar A menos que se aparezca alguna conversación Como cuando veníamos ahorita de venida Pero si no se aparece nada Me voy a adelantar Creo que ya lo vi, sí, 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 sí Aquí está el helicóptero Muy bien, muchachos Lo enciendo, me adelanto por ustedes Y nos vamos ¿Qué les parece? Porque eso de estarlos esperando A que llegara hasta acá Pues no, ¿verdad? Ahora sí que vámonos Y... Dime... ¿A dónde vamos? ¿No quieres hablar, eh? ¿Estás triste? ¿Te duele el estómago? ¿Te duele la barriguita? ¿La pantallita? ¿No? Ah, bueno ¿A dónde vamos? ¿Por qué se ve gris? ¡Se cayó! ¡Se va a tomar! Cinco horas después Shit, I can't believe I'm still alive Ah, entonces me caí Pero sigo vivo Bueno... Ah, debo de encontrar La manera de escapar de aquí Antes de que Tinky me encuentre Demasiado tarde No, espera, te va de espaldas Te va hacia allá Ok No tengo nada No tengo nada Ni mi linterna Ni nada Ahí viene el Tinky Encuentra la entrada secreta ¿A dónde? Uh-oh Ya no sé Aquí Aquí Ah, chales Solo la lámpara Y bastantes baterías Bueno El molino The middle ¿No? ¿Molino? ¿Tengo que ir al molino? Espérate, espérate, espérate Uh, aquí está la casa De los tubis Es que no sé si decía The hill O the middle The middle Creo que sí es molino Interpretado en inglés Si no es que aquí es la colina De los tubis Pues ya estoy aquí Pero no se puede entrar ¿Qué tal por la puerta tercera? No ¿Y por arriba? Ay, no se puede subir No, no se puede subir Entonces vamos al molino Ahora sí voy a ver Cómo puedo cambiar La batería de esta cosa Antes de que se pierda La energía Aquí está otro búnker Mira nomás ¿Dónde estamos? Un subterráneo Unas, este ¿Cómo se llama? Unas vías de tren I can believe There's a subway Under turbulent Hay un subterráneo Bajo turbulent Ah, a ver Para ti ¿Qué tan? A ver ¿A dónde vamos? Primero Primero Ok Entonces Pared invisible Significa que entonces Sí, íbamos Íbamos bien Íbamos bien ¿Qué tan lejos? ¿O qué tan profundo está esto? Sí, nos vamos a encontrar algo Ya vimos a Tinky Que bueno, hasta ahora ha sido lo único Y los newborns Del inicio Es lo único que hemos visto No hubo amenazas en el búnker O al menos no la vi Por ir directo al punto Por no tener la linterna El lugar tan extraño Debo de contactarnos con los militares Es Que es una Es como la No puedo saltarlo No Es como la La estación de satélite Pero Encuentra una PC Y haz contacto Con una tarjeta O es otra Bien Mentiras ¿Qué dice? They are Loosed Mira, acá hay otra Be careful With those Creatures Ten cuidado Con esas Criaturas Bueno, no creo que necesito La linterna Aquí para nada Así que vamos a guardarnos Las baterías Pienso ¿Qué? Creo que escucho A una de esas criaturas ¿En serio? Vámonos por acá ¿Qué era eso? Mira No, no, no No, no, no No, no No, no Espérate Espérate ¡Ay! Son dos Sí, son dos Ok No, no, no Este güey Este güey Este güey No ¿Qué carajos? Es como Es como Dipsy ¿Qué dice? De mal en peor Boludo ¿Qué pedo? ¿Estaba en inglés? ¿O qué? ¿Estaba en inglés? Ahora está en español Sí, sí Mi pana Mi pana Habla muchos idiomas Yo pensé que nada más Eras gringo Pero Pero parece que también Tienes el léxico De boquita De mal en peor Boludo ¿Dónde está la PC? ¿Dónde vamos a encontrar la PC? Antes de que nos maten Las lagarticas gigantes ¿Eh? Aquí hay Compus Mira, esta PC funciona Haz contacto con los militares ¡Ay! ¡No, no! ¡No, qué! Güey, ¿por qué? ¡Ay, no! No había salida No había salida No había salida Escape ¿Qué? ¿Ahora me tengo que ir? Será todo un placer No quedarme aquí Con estas cosas ¿De dónde venía? De aquí venía De aquí venía De aquí venía ¿Ya los perdí? ¡Ah! Mira, me están esperando Hola, muchacho ¡Qué rápido! Estos militares Sí son rápidos No como los del Tubis original Después de que acabamos Toda la bronca Aquí empezó la invasión Ahora sí llegan ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Díganme que estacionaron Cerca, por favor ¡Díganme que estacionaron cerca! ¡Que se quedan ustedes! ¡Vámonos! Helicóptero Presiona una tecla cualquiera Pronto arribaremos Al lugar ¿A qué lugar? Esta vez ya no voy a acercar A la orilla Me quiero caer otra vez Explora el área Ah, cabrón Esta vez no aterrizamos Ni nada ¡Hay ruinas! De rascacielos ¡No manches! ¿Se me dejaron sin nada? Ni siquiera mis linternas Es una ciudad Y parece que está llena De newborns Hay infectados por todos lados Y no me dan ni siquiera un palo Para picarlos ¡Nada! A ver, ¿tá camino para abajo? No, no hay camino para abajo Pero aquí Mira nada más Esto es diferente Esto es lo que andamos buscando ¡No! Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Me caí Mira, aquí está el helicóptero Hola Hola No manches Son las cosas esas de Avatar ¿Qué dice? Supongo que ellos me abandonaron aquí Tengo que encontrar un vehículo Para escapar ¿Qué te parece esto? ¿Está bien chido? Encuentra una quadbike ¿Por qué una quadrimoto Tenemos un helicóptero Y tenemos un 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 dos patas Mira con esa arma Te puede hacer payasas a cualquier Tú me que se te acerque O O Tenemos a este ¿No es este? ¿Por qué quieres una quadrimoto? Este tiene arma arriba Mira para ir Para ir haciéndole Directo a los A los tubis Y además Se ve que es bien chido ¿Y ahora? Mira nomás Se pasó a tercera persona Ah, mira Y en tercera persona Según si tenemos el arma Pero no tenemos nada En realidad Ojos verdes El Vax y una gorrita militar El Vax tiene estilo ¿Eh? A ver ¿De dónde venimos? Venimos de aquí Vamos para acá Según veníamos a revisar Y no hay nada por aquí Al menos no podemos encontrar nada acá ¡Aquí está la quadrimoto! Ah, entendí ¿Por qué no me dejaban subir ya? Ni siquiera Dice que es una rampita Aquí está la quadrimoto ¡Fuímonos! Fin del capítulo 2 ¡Muy bien! A ver, nos abandonaron los militares Los primeros supervivientes Estrellaron en un avión O sea que tenemos mala suerte Y nos están dejando solos para todo Aún falta el capítulo 3 Y con eso Podríamos dar terminada por Completa la beta de Ascenditubes A New Story Así que si aún no te gustó Regálame un like Suscríbete al canal Y comparte este video con tus amigos Porque eso me ayudaría Bastante 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 Te comenta más que nada ¿Qué te pareció De este gran juego? Los gráficos En la historia Le faltan un poco Como de animaciones Y que las cosas No sean tan largas La trayectoria De buscar y eso Porque es lo único Que hace que el juego Sea largo Porque en pocas En la edición No se juntan Ni 10 minutos Entre todas las piezas Al punto central Pero bueno Eso es lo que tiene un juego Que no te la va a poner fácil Y pues para alargarlo Que mejor que poner Campo abierto Bueno me despido Soy Demacron95 Y nos vemos En la siguiente aventura Hasta la vista Bonifaz Chau chau Bye Bye